Y desde ya, prográmese esta semana con las actividades artísticas que presentará el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Ese miércoles 23 de noviembre a las 8 de la noche, deleítese con el recital Serenata Latina a cargo del pianista Juan Sebastián Collazos. Y la Orquesta Sinfónica Nacional llega con el concierto Cañizares y Brugner, el jueves 24 a las 8 de la noche con el guitarrista Juan Manuel Cañizares. Bajo la dirección de Rosen Minalov. Termine la semana con el coro de la Ópera de Colombia en Descubriendo Imaginarios, nueva música coral de compositores colombianos, este viernes a las 8 de la noche.